Un videíto bastante rápido, mis hermanos, para los que se quieren enterar de cómo es el menú del Blu-ray de Batman. Rápidamente les mostraré a continuación el disco 1. Trae reproducción, selector de escenas. Ya saben, este es el menú original de la película en original de The Batman. Aquí están las escenas para que seleccionen la que ustedes gusten. O bueno, comiencen a ver la película desde el principio. Selector de escena, audios, nos viene en inglés, francés, español y portugués. Este es el menú original, inglés Dolby Atmos, aquí lo estamos viendo, inglés Dolby Atmos, inglés Dolby 5.1, inglés descriptivo, francés, español y portugués. Con los subtítulos que nos tiene que dar lo mismo. Vamos a ver, ahí están. Francés, español y portugués en subtítulos. Y bueno, se preguntarán, ¿el material extra, don Rodrigo? ¿Qué onda? ¿No hay material extra en la película de The Batman? Sí, sí hay material extra, pero está en un segundo disco. Disco 2. Esta edición de Batman salió en dos discos. No tengo el segundo disco, así que no podré mostrarles el material extra, pero tengan la certeza que sí cuenta con material extra en el segundo disco. Bueno, eso es todo, solamente les estaba mostrando el menú del disco 1, donde viene la película y las características que contiene para nuestra reproducción de película. Esto es el menú original de The Batman. ¡Gracias!